Llega un nuevo e increíble error o bug por el evento del día bulla que nadie te ha dicho Oh que interesante ¿En serio? No Y también te enseño un truco de como obtener la pared glue super rápido y completar esta misión gracias a un truco bug Ah si? Y pues también ya tienes la opción de poder elegir el arma evolutiva que quieres que regrese y averiguaremos si será gratis o que onda No creo Y también te cuento que regresa el criminal verde y averiguaremos con cuántos diamantes podemos obtener esta skin veterana No sé pero hay que averiguar Muchísimos pero muchísimos de ustedes estarán preguntando tío Soma pero por qué ese título Ya que el día de hoy llegó lo que es el calendario del día bulla en donde está llegando el evento mi bulla mi estilo Donde por jugar dos partidas te llevas un ticket de la look royal Luego por jugar cuatro partidas te llevas caja de armas cazador con más uno de daño más uno de velocidad de recarga y menos uno de rango que es esta K47 Luego tenemos también por acá la spa 12 con menos uno de rango y más dos de velocidad de recarga Pues esta de skin como estarán observando por acá están llegando en esta caja de armas que ya sabes te la puedes llevar por horas o por días o como tú quieras Luego por jugar seis partidas te llevas un ticket de la look royal que son estos tickets todos feos que siempre Garena está colocando Y aquí está el bug mis amigos por jugar ocho partidas te llevas este cabello bulla Que como estarán observando no importa si lo quitas lo ponen no importa no importa que es lo que hagas Pues no funciona esto está bug esto está bugueado amigos Porque no puedo hacer nada bien Vean por acá ahora vamos a agregarlo a favoritos para ver qué es lo que sucede ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada Dejalo en los comentarios rápidamente Ya estamos por acá en la lista de deseados Y podrán observar ustedes que ya lo tenemos aquí agregado Pero no pasa nada Es decir te seguirá mostrando el ítem que hayas elegido anteriormente Cuando tú selecciones el cabello bulla ¿Qué creen ustedes que estará pasando con este evento? Pero bueno recuerda que al final del cabo este evento empieza hasta entre cinco días Es decir ahorita todavía no está Todavía tienen chance los de Garena para que lo compongan o algo así O sea que si lo van a dejar Recuerda que de todos modos es gratis Mejor escúpeme en la cara wey si no me vas a dar nada Pues lo único bueno de este evento que como dice por acá tenemos la opción ya sea de jugar ocho partidas O de hacer bulla Cualquiera de las dos cosas El asunto es de que te lo vas a poder llevar totalmente gratis Lo malo es que está bugeado al momento Pero lo más seguro es que Garena lo esté componiendo en el transcurso de los días También tenemos por acá el evento del campeón glue Donde por bloquear 300 de daño te llevas un ticket de la look royal Luego tenemos por acá lo que son estas cajas de armas Que bueno bueno de hecho a quién le importa No no importa eso Por 1200 de bloqueo de daño te llevas pues un ticket de la look royal Y por bloquear un total de 2000 de daño te llevas esta increíble pared glue Que realmente es el mejor premio por acá de esos premios que se está mostrando por acá Garenita Free Fire Así se ve en la mano vean por acá Y en este video te voy a explicar la mejor manera más rápida de poder bloquear esos Esa cantidad de daño que te está pidiendo por acá Garena Miren la verdad la pared está en algo Califíquenla ustedes del 1 al 10 cuánto le darían Escríbanlo en estos segunditos por acá en los comentarios Hazlo ya No es lo que esperaba pero estoy satisfecho Así es mi gente que como pueden observar por acá tenemos las misiones del campeón glue Que tenemos que hacer entonces para poder llevarnos nuestra pared glue del campeón Bueno primero que nada nos vamos por acá al área de crea tu mapa Vamos a poder realizar esta misión muy rápidamente por acá en esta opción La cual se llama campo de entrenamiento Así es de que dale like a este video por esta valiosa información Solamente le damos a iniciar Si bueno no han descargado el paquete descarguenlo les conviene rápido Le dan por acá a iniciar Le dan a iniciar nuevamente Y se van al campo de entrenamiento Recuerden que no es poner solamente las paredes glue Sino que tenemos que cumplir esta misión a cabalidad Nos vamos por acá Compramos una paredcita Bueno de hecho son varias Yo te recomiendo que compres todas las que puedas De hecho son totalmente gratis Y no tenemos límite Por lo que podemos observar por acá Yo en este caso compré lo que son 12 Solamente con unas 6 5 o 6 Y ya basta Solo con eso que compres Y ya tienes tu misión Pero si las pones aquí No te va a valer Te vas por acá a campo de batalla Nos vamos a continuación Y nos vamos a ir a buscar un lugarcito Donde nosotros podamos estar Solo, solito, solín Dijo por ahí El burrito de Shrek Vean por acá mis amigos Bueno aquí me van a eliminar Y luego pues voy a aparecer en un lugar ahí random Pero van a ver que la suerte me ayudó Ya que me aparezco acá en este lugar solito Voy a colocar lo que son las paredes glue De esta forma Vean mis amigos Y tengo que reventarlas Es lo único que tengo que hacer Eliminar lo que son 5 o 6 paredes glue Y listo Ya cuando termine Bueno me salgo de la partida Y ya las misiones del campeón glue Ya están acreditadas a mi cuenta Y ya puedo reclamar Mi ticket de la look royal de oro Luego mi caja de armas Por acá rápidamente Y luego a continuación Vamos con la tercera recompensa Que es el ticket de la look royal Y ya pues para finalizar Ustedes estarán observando De que ya me dieron Los 2000 de daño En las paredes glue Vean por acá Paredes glue Ya desbloqueada Fácilmente Miren ese truco amigos Está súper bueno No mames Y como podrán observar También por acá ustedes El día de hoy Llegó el evento De dos equipos Del 11 al 20 de octubre Tú vas a poder votar Y de hecho Pues este banner Traía un error Dejanos comentarios Si ya encontraste el error Efectivamente Garena confundió A sus influencers Y cambió Lo que son los nombres Respecto a la foto Pero bueno Si nos metemos por acá En el área de eventos Ya tenemos que vota Por tu arma favorita El arma más votada Regresará Así de que por acá abajo Te dice Te queda un voto De un voto Y vean por acá mis amigos Tenemos lo que son Dos opciones Opción número uno Votar por la MP40 Y bueno Este evento Está bastante bugueado Está bastante lento Ustedes pueden observar Que cuesta que ingrese Y número uno Tenemos por acá La AK-47 Y número dos Como segunda opción Tenemos el evento De la MP40 Cobra depredadora Y ahí teníamos Las reglas Hace unos momentos Pero bueno Mi gente Ustedes van a votar Por AK-47 O por Lo que es La MP40 Bueno la MP40 Tiene azuco Así con la boquita Siempre Toda apretadita Y así pues Así como salen Sus videos Pero bueno Vamos a votar Todo mundo Por la AK-47 Ya que es el arma Más veterana De todas las Evolutivas Dale like al video Si eres equipo Suco O si eres equipo Donato Lo leo aquí En los comentarios Recuerden mis amigos Que lo que es la AK-47 Muchísimos Muchísimos de ustedes Quieren que regrese Ya que en su momento No pudieron obtenerla Y luego tenemos La MP40 Cobra Que también ha regresado Un montón de veces Pero bueno Algunas personas Todavía no tienen La opción De tenerla En su cuenta Y ahorita pues Puede ser de que sí Ahora sí puede ser de que Puedan obtener ustedes Lo que son estas recompensas Por eso está bien Que Garena Regrese Lo que son ítems Veteranos Antiguos Pero bueno Ya depende De la mente De cada quien Que es lo que Quiera pensar Luego tenemos Pues la AK-47 Que pues es una De las armas Muy buenas Muchísimos de ustedes Me estuvieron preguntando Tío Soma No subiste video De la torre del criminal Lamentablemente Creo que YouTube No les notificó Y las demás plataformas Acerca de este evento Ya que pues Tiene el nombre de criminal Y a veces lo detectan Como que negativo Pero ya tengo Un video mi gente Mostrándoles Como conseguir Este criminal verde Así de que vayan a verlo Y lo dejo acá En los comentarios Si te gustó el video Deja tu hermoso like Nos vemos hasta la próxima Adiosito Bye Se cuida Adiós